Pese a que las autoridades habían acordado con los vendedores de faroles y veladoras varios puntos de la ciudad para el expendio de sus productos, la policía tuvo que desalojar varios de ellos por invadir el espacio público en la calle Sarmiento. Por no acatar el acuerdo previsto con la administración municipal de no ocupar el espacio público de la calle Sarmiento, varios vendedores fueron desalojados por la patrulla de reacción de la policía y la secretaría de gobierno. Se ha socializado con unos representantes de los vendedores de faroles y veladoras que han solicitado permiso para ocupar temporalmente la zona centro. Obviamente el alcalde tratando de conciliar con ellos les autorizó los parques Palobonito, Maracaibo, Albernia, Sajonia para que pudieran hacer, aparte del franciscano que era ya el área destinada, sus ventas en esos lugares. El día de hoy hemos tenido la presencia de algunos de ellos contrariando no solamente lo acordado con el alcalde, sino también contrariando la norma. Tenemos en plena vigencia el decreto 447 que prohíbe la circulación y estacionamiento de este tipo de estructuras en este lugar. Quienes infligan esta prohibición e insistan en continuar con la invasión del espacio público podrán exponerse a perder su mercancía. Se ven abocados inclusive al decomiso no solo de las carretas, sino también de la mercancía, que era lo que no queríamos llegar a eso. Si esa gente persiste en esa situación, ¿qué pasaría? Sería necesario el decomiso de esa mercancía, porque están contrariando la norma y el Código Nacional de Policía contempla inclusive la imposición de un comparendo. Los operativos de las autoridades continuarán para evitar que los vendedores ambulantes invadan el espacio público.